Buenos días, soy la abogada de inmigración Heidi Myers y tenemos muy buenas noticias en inmigración. El Servicio de Inmigración ya está aceptando solicitudes de acción diferida para los llegados en la infancia desde las personas que nunca lo han tenido antes. Entonces, si usted nunca ha solicitado la acción diferida, ya puede hacerlo. Entonces, para la acción diferida para los llegados en la infancia o el DACA para los soñadores o los dreamers, hay que demostrar que usted entró en los Estados Unidos antes de su 16 cumpleaños. Y también que usted entró en los Estados Unidos antes del 15 de junio de 2007, ya hace al menos 13 años. Y también hay que demostrar que usted estaba aquí en los Estados Unidos el 15 de junio de 2012 sin ningún estatus legal. Y también que usted ya tiene un high school diploma, un diploma del colegio, o el GED, o que todavía está estudiando, o que usted era en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos o en la Guardia Costera y que usted tiene una demisión honorable. Entonces, el Servicio de Inmigración ya está aceptando nuevas solicitudes de DACA de acción diferida para los llegados en la infancia. Y también las renovaciones van a estar vigentes por dos años en vez de un año, y también el permiso de trabajo de dos años en vez de un año. Entonces, muy buenas noticias para las personas que califican para DACA. También la administración de Biden va a presentar un proyecto de ley en el Congreso de los Estados Unidos para que los DREAMers, los soñadores con DACA, puedan solicitar la residencia permanente. Y también para los venezolanos que ya están aquí en los Estados Unidos, si usted es de Venezuela, usted pudiera solicitar el DED, Deferred Enforced Departure, Solida Obligatoria Diferida, que no es un estatus legal, no es un estatus de no inmigrante, pero es que el gobierno de los Estados Unidos le permite a usted quedarse aquí en los Estados Unidos por un rato, inicialmente por 18 meses, y también usted pudiera obtener un permiso de trabajo. Entonces, también buenas noticias para los venezolanos viviendo aquí sin estatus legal. Y esperemos que la administración de Biden, Joe Biden y Kamala Harris, van a proponer más beneficios para inmigrantes y que las cosas y la ley para los inmigrantes va a mejorar rápidamente. Entonces, muchas gracias. Soy abogada de inmigración, Heidi Myers. Mi bufete de ley está ubicado en 11 Broadway, muy cerca de la estación de tren, Bowling Green, los trenes 4 o 5 a Bowling Green Station, o los trenes R o W a Whitehall Street, o el 2 y 3 a Wall Street. Mi número de teléfono es 212-791-4007 o 646-508-5225. Muchas gracias y mi correo electrónico es HeidiMeyersLaw at gmail.com. Muchas gracias a mis amigos y mis clientes y espero que les ven muy pronto en el futuro. Bye, bye.